Bilbao, 18 Julio, F. Guión Cristian Ganea, Ander Kappa y Dani García, tres de los cuatro fichajes realizados para esta campaña por el Athletic Club, debutarán en el primer amistoso de la pretemporada que va a enfrentar al equipo rojiblanco con el Amore Dieta el jueves en Urrix, 18.00 horas. Eduardo Berizo, que se estrenará también en este encuentro como el nuevo técnico del conjunto bilbaíno, ha convocado a 23 de los 34 jugadores con los que trabaja desde el pasado día 9. Además de Ganea, Kappa y Dani García aparecen en la lista seis de los siete cachorros que realizan la pretemporada Andoni López, Perú Nolas Coain, Íñigo Vicente, Gorka Gurruzeta, Íñigo Muñoz y el juvenil Ojan Sancet y los tres jugadores que han regresado de cesión, Unai López, Asir Vialibre y el portero Alex Ramiro. Completan la convocatoria Iago Herrerín, Unai Núñez, Yeray Álvarez, Íñigo Lecue, Miquel Valenciaga, Beniateche Barría, Anderiturraspe, Miquel Rico, Markel Susaeta, Íñigo Córdoba y Sabin Merino. Se han quedado fuera de esta primera lista el lesionado Íñigo Martínez, además de los porteros Unai Sinonio de Oleaga y los jugadores de campo Aritz Saturiz, Óscar de Marcos, Iker Mundiain, Raúl García, Miquel San José, Iñaki Williams, Xavi Echeita y Uriber Chiche, el único de los cuatro fichajes que no ha entrado en la citación. Todos ellos, a excepción de Martínez, tendrán la oportunidad de disputar sus primeros minutos en el segundo amistoso de la pretemporada que va a disputar el Atlético el próximo domingo frente al Baracalmo en la Cesarre, 11.30 horas. F.